La mejor experiencia en el programa La mejor experiencia en el programa La mejor experiencia en el programa La más grande creo que es la fuerza Porque yo al entrar Como dijo Marco Flavio Lloraba por todo Era un chichón Entonces conforme pasó el tiempo Me fue haciendo fuerte, fuerte, fuerte Y las críticas que me hacían Ya no las tomaba personal Sino decía Guau Me criticaban y me dijeron tal cosa Y en vez de verlo del lado negativo Le buscaba el lado super positivo Entonces cuando me dijeron el domingo Que yo me iba no lloré ¿Por qué? Porque salgo con un aprendizaje La verdad de madurez Y de fuerza Muy bueno Y estoy agradecido por eso La verdad Muy agradecido ¿Cómo te ha recibido La gente de Yucatán? ¿Cómo la recibieron aquí? Uy, súper bien O sea Me recibió Muy bien No, no me imaginaba No me imaginaba La verdad que Yo siempre he dicho Que los mexicanos Tenemos un corazón muy grande Y esta vez lo comprobé Aquí en Tierra Yucateca Que es Mérida Yucatán Y todos los municipios Lo compruebo Y estoy muy agradecido Con mi gente Y con toda la gente mexicana Que me apoyó Y la gente de otras partes también Muchísimas gracias ¿Y cuál es el ambiente en México? ¿Te conocen? ¿Cómo percibes? Pues mío Está padrísimo Fíjate que Salí de la casa Y este Salí con unos amigos Allá estaba el hijo del Peter Alesio Cantamos hasta las Tres y media de la mañana O sea Nos pusimos de acuerdo Para grabar La canción del triste En el estudio de su hermano Porque nos salió muy bien Me invitó a una fecha Con sus amigos Después Quería que yo vaya A la hora de Peter Pan Donde está Lolita Cortés también Y Fui a los premios De Lunario A la entrega de las lunas Y este A la entrega de las lunas Y Me invitó Samia La de la parodia Y allá conocí a mucha gente Estaba Mara Miguel Los hijos de un La verdad Ya olvidé el nombre Pero De un artista Que ganó también Unas lunas El año pasado Entonces poco a poco Se me va abriendo Las posibilidades Vaya El círculo El medio Y estoy muy contento La verdad Muy agradecido También Contra esa gente Que me está ayudando Me está apoyando ¿Cuáles son tus proyectos? Mis proyectos Pues fíjate que Prefiero dejarlo como sorpresa Porque este jueves que llegue Voy a hablar Voy a hablar con Con la gente Que me quiera apoyar Porque si hay gente Que me quiera apoyar Y ser muy agradecido Vuelvo a repetir Entonces yo creo que Mejor dejamos como sorpresita Porque también para mí Es como que sorpresa Porque voy a ir a visitar A muchas personas Que ya tengo sus teléfonos Y que me están esperando Entonces lo que queda claro aquí Que Diego no se acaba con No salía de un programa No para nada Al contrario Como hay gente que me apoyó De verdad Muchísima gente que me apoyó Yo creo en mí Creo en esa gente Muchas gracias Y como fue inmensa el apoyo La verdad No me voy a quedar Con los brazos cruzados Y voy a hacer todo lo posible Por estar allá Para ustedes Para mi familia Para mis amigos Para mi tierra Para toda la gente Que me está apoyando Porque esto es así Si me salgo Desaparezco Pero si insisto Voy a seguir Entonces eso es para ustedes De verdad Muchas gracias Hola yo soy Diego Y quiero agradecer A todos los lectores de internet A toda la gente que me apoyó Y a toda la gente Que me está siguiendo Y por ustedes voy a seguir De verdad Muchas gracias Fue un placer Haber chateado Con todos ustedes Fue un placer Haber estado aquí En el diario de Yucatán Muchísimas gracias Por todo Y por todo su apoyo Nos seguimos viendo Chau 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 Gracias por ver el video.